Gracias por ver el video. Para que podamos conocer algo de su historia. Misión bien difícil, pero no imposible, ya que son más de 80 años de historia. Por lo tanto, hoy voy a mostrarles una pincelada de lo que fue su vida y que con mucho cariño escribí. Con el permiso de mi madre, mis hermanas que están presentes, voy a dar lectura a la biografía de mi padre. La Biblia Pudo haber sido un día nublado, lluvioso, frío, característico de estas latitudes, perfumado de laureles, cipresas, caneros, parrayales y con sabor a sal, en que Ignacio y Josefa, en su isla de la Intecana, se ven bendecidos con el nacimiento de un hijo varón, Manuel Antonio Marlindo Borges. Era el 17 de junio de 1912. Estos le criaron junto a sus hermanos, Rosa del Carmen, Otto y Jorge, con altos valores morales y amor filial, que formaron su carácter y le prepararon para lo que sería su vida dedicada a su familia primero, a la docencia y al servicio a los demás. Su infancia transcurre junto a sus padres y hermanos y, siendo un adolescente, deja la casa paterna para trasladarse a la ciudad de Ancud, donde realiza sus estudios de humanidades en el Seminario Conciliar. Cumplida esta primera etapa de su educación y bajo el anego de las altas expectativas de sus padres para que tuviera una profesión, viaja a Santiago, donde familiares lo acogen para completar sus estudios superiores, que realiza la Escuela de Artes y Oficios. Para entonces, finalizaba la década del 20 y se daba comienzo a la del 30. Son muchos años los que permanecen en Santiago. Da término a su oficio, da término en la Escuela de Arte de Oficio y cumple con su deber militar en la Escuela de Caballería, donde se gradúa con honores participando de la parada militar del año 1931, evidencia fotográfica que siempre mostraba con orgullo. Su vida en la ciudad capitalina transcurre entre su trabajo como comerciante y su amor por Adriana Carrasco, con quien contrae matrimonio el día 3 de octubre de 1934 a los 22 años. Con Adriana forman una numerosa familia compuesta por nueve hijos, cuatro varones y cinco mujeres. Adriana fallece en Quellón cuando aún sus niños eran pequeños. Quedan al cuidado de su tía Eulogia Borges y algunas de sus hermanas. Alza el vuelo como profesor, primero interino en una escuelita rural de Calbuco. Fueron muchos los años que allí sirvió, años matizados con periódicos viajes a Quellón, donde se encontraban su querida Adriana y sus hijos. Los años de obligada separación con su familia se ven compensados cuando es nombrado profesor en la Escuela Rural de Trincao, en Quellón. Durante su estancia en esta escuela, es que obtiene el título de profesor normalista, otorgado por la Escuela Normal de Valdivia, a donde debe concurrir por un par de años en forma periódica a los cursos que le otorgarán la anhelada certificación. La Escuela 11 de Quellón abre sus aulas para recibirlo como profesor generalista y con el correr de los años se especializa en artes manuales. En un principio, da sus clases en el taller de su casa, hasta que la escuela le prepara un espacio para sus herramientas, sus niños, su creatividad e imaginación. Su amor por la madera le permite no solo enseñar el arte y uso de las herramientas de carpintería a sus estudiantes, sino también crear muebles para su casa, juguetes para sus hijos, veleros para su gozo. No debo dejar de mencionar sus actividades como integrante de la Dirección Local de Educación, oficina que se crea en Quellón luego de la descentralización de la administración de la educación. Son varios años que trabaja como funcionario, terminando su actividad laboral como jefe de esta oficina. Jubila como profesor alrededor del año 1984. A fines del año 1955, decide rehacer su vida matrimonial, casándose con Emilia Vera, con quien suma su prolífica familia cinco hijos más, un varón y cuatro mujeres. Paralelo a sus actividades como docente, comienza su gusto por el servicio público y su aporte a la comunidad, donde participó en un sinnúmero de actividades, algunas tales como, integrante del Cuerpo de Bomberos de Quellón, su responsabilidad, maquinista de las antiguas motobombas que aún hoy podemos observar. Socio del Club Deportivo Torino en la época de su fundador, el padre Todesco, integrante del Grupo Juvenil de Quellón, arquitecto de corazón, aún se encuentra en el pie, casa de conocida familia quellonina a las cuales diseñó los planos. El único, por esos tiempos, que poseía un artilugio para cortar vidrios, fue responsable de cortar todos los vidrios del Hospital Nuevo. Hoy ese edificio no existe. Su actividad política merece un párrafo aparte. Junto a un grupo de vecinos quelloninos, ingresa al Partido Liberal, participando activamente en campañas políticas tanto de candidatos a presidente de la República como candidatos a senadores y diputados. Manteniendo su línea política y fiel a sus principios, milita en el Partido Conservador y más tarde en el Nacional. Son los años 60, fecha del violento terremoto que asoló estas australes latitudes. Manuel es alcalde de la comuna, elegido por votación mayoritaria. Su afán por estar cerca de la gente, trazar las primeras líneas de lo que hoy es Quellón, fueron sus desafíos. Estas primeras líneas literales fueron las calles Santos Vargas, Ladrillero, Agustín Gómez García, Avenida La Paz. Con el competente ingeniero, vemos que hizo un buen trabajo. Pero su afán por aportar a que su pueblo progresara, siguió en la contienda política, siendo elegido regidor. Alcalde designado, los tres últimos años de la década del 70, participa en congresos y seminarios que lo vinculan con la nueva forma de hacer política y de trabajar nuevamente con y por la gente de su pueblo. Aparte de los proyectos de avance propios de esta nueva época, su mayor orgullo fue haber gestionado y completado la llegada de la televisión a Quellón y por supuesto lo que hoy nos convoca la Biblioteca Pública de Quellón. Sus últimos años los pasa viendo crecer a sus innumerables nietos y con el orgullo de ver a sus hijos en distintas profesiones gracias a su propio esfuerzo y al apoyo de su querida Emilia. Pudo haber sido un día soleado, perfumado de flores, con una larga trayectoria de dichas y sin sabores y acompañado de una numerosa familia, fallece un día 15 de septiembre de 1993, tras una larga enfermedad. Este gran nombre fue nuestro padre. Gracias. 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 Gracias.